Vengan, pasen todos al espectáculo de marionetas más fenomenal, extraordinario e inimaginable que hayan visto nunca. Prepárense para una asombrosa aventura llena de misterios, llena de peligro y llena de arte pensada para regalar la vista y capturar el alma humana. A ver si se cae ya el hombre ese y me deja hablar. ¡Eh! ¡Chiqui! ¡Chiqui, cállate! Bueno, ahora que se ha callado la boca el hombrecillo, bienvenido a un nuevo vídeo de Nick Valix. ¡Vamos allá! No sé de qué va este juego, como siempre, el Nick Valix. No conocemos el juego y está en absoluto. Por una hermosa diosa, mucho antes de que quedara completamente destrozada. ¡Oh! ¡Qué coño es todo esto! ¿Qué coño es Calibus? ¿Qué coño es Calibus? Calibus, la piedra lunar blanca. ¡Qué coño es Calibus! ¡Qué coño es Calibus! ¡Qué coño es Calibus! a cada uno de sus generales para explotar la luna hasta su extenuación los tres años siguientes iban a ser muy especiales interesante pues jugando una opinión vale, yo quien soy donde estoy así que noche tras noche robaba las almas de los niños y las encerraba en marionetas de madera ordenadas a defender el castillo y aunque aquella noche no era una excepción iba a ser excepcional oh, Dios mío esto no está pasando qué coño es esa y ya en un día más un alma más sí, pobrecito pero tú eres tan mala como el tirano cuántos más de esos pobres niños piensas mutilar hasta darte cuenta de que estás perdiendo el tiempo bueno, uno más es la bruja que utiliza después otro mal todos los necesarios hasta que me haga con Calibru muy bien ¿quién coño es esa abuela? aquí está nuestro desafortunado héroe que ha vuelto a la vida en las casas del rey Osson pues hay un personajillo que me pones, ¿no? he hecho llamar a tu álbum de mi presencia Kutar, ¿quieres seguir? ¿amigos hasta el final? ¡Mentira! ¿pero qué coño? aquí tenemos hasta teatro gratis chicos espero que ya se puede jugar con un poco de suerte ¡estupendo! otro pobre alcornoque que acaba con la cabeza en la tripa del rey Ossoluna escucha acabarás muerto si vas pudiendo andando sin cabeza y luego yo tendré que limpiarlo todo venga busquemos algo que te quede bien como otra cabeza por ejemplo ¿qué es ese ruido que se oye? ¿qué es eso? R2 es un tarro de cabezas correr que debería servirme he cogido una poción ya estás listo recuerda esos tarros de cabezas puede que sean raros pero van por ahí repletos de cabezas útiles y con un golpecito dejarán caer su cargamento mira un recién llegado al cotarro debería tener dos cabezas a falta de una van a curarse en salud yo estoy derecho a mover a Jinjang alrededor se investiga Jinjang investiga una nada pero si hay ahí otro lo ves como te decía oh dios mío otra cabeza ahora soy Buzz Marley estoy haciendo mal lo soy bastante poderoso ¿qué coño es eso? uh uh mi cabeza coge la cabeza esto es importante un paso un falso y coge la cabeza perdida antes de que se desvarezca podrás recuperarla si no la coges de inmediato su magia se desvanecerá y se acabó la cabeza así que recuerda si pierdes la cabeza recuperarla rápidamente ok no perder la cabeza ¿pero qué coño? me han llevado un puto sótano y una cosa más que pesado el tío este chispas de luna jiji toma te enseñaré ¿qué quieres? eres un poco pesado hijo chispas de luna reúna a ti y podrás volver a la vida por arte de magia aunque pierdas todas tus cabezas sigamos ¿por qué no te vas a hacer un paseo? venga investiga investiga las calzas de la bruja ¿qué coño? más, más investiga investiga pelotudo ahí tenemos algo una espada investiga investiga presta atención por si ves chispas de luna si quieres seguir con vida ok ¿qué coño pasa? ese rey oso luna siempre está enfadado un esqueleto ¿ves ese símbolo de la cabeza? escucha cada cabeza contiene un poco de magia reacciona a los lugares y objetos que se parecen a ellas ¿por qué no lo pruebas? coge primero la cabeza de la derecha cabeza de la derecha y usa la magia que tiene oh dios mio bueno atento a los símbolos de las cabezas puede pasar cualquier cosa mira eso no me extraña que estén en los huesos esto no está empezando a dar miedo cuchicus oh dios mio es realmente terrorífico este juego oño la bruja grutilda ha vuelto por nosotros pero ¿qué cojones están haciendo? no entiendo nada es un juego tan triste será mejor que sigas a ese tenedor a la bruja no le gusta nada esperable tengo que coger el tenedor ok te lo he avisado mi cabeza mi cabeza qué hago qué hago qué hago qué hago tengo que coger el tenedor chiqui cruza ese portal brillante y pasa parte de atrás de la cocina no os confrontáis Jutaro no estaba solo en su infortuna la cocina ya estaba abarrotada de los desgraciados a los que el rey Osoluna había arrancado de su cama está guay el juego eh esos niños tienen que ver de inventar al caprichoso rey un cometido casi imposible puesto que el apetito del monarca era casi tan insaciable como yo creía que el monarca había dimitido cuidado el fuego y las marionetas no se llevan bien oh mi cabeza esas chispas de luna no querrás quemarte intentando coger las oh mi cabeza y ahora que te puedo hacer oh es realmente increíble imaginaos que sois uno de esos rapaces y os pasáis todo el santo día siendo amasados y rayados pelados y hervidos asados fritos y hechos puré o con suerte solo especiados un poco braseados que coño es todo esto es una prueba estoy en KFC so good hazme el Burger King huele a algo delicioso no lo habrá hecho la bruja que rico me va a apetecirme al Burger King una hamburguesa de McDonald's o de Burger King prefiero al Burger King menú es King sin cebolla y sin pepinillo por favor y que tenga Coca-Cola para rellenarlo siempre uy que sándwich más rico uy 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 ya de aquí no me muevo chiqui chiqui de aquí no me muevo déjame mi sándwich chiqui investiga investiga oh hamburguesa hamburguesa oh ese era mi almuerzo mira en cada cabeza hay una chispa de magia no te da alguna idea oh oh ajá otra vez ese símbolo de la cabeza que coño ha sido una hamburguesa por qué cojones me has puesto una hamburguesa en la cabeza que coño es esto no entiendo nada cuchi cuchi se le ha sido la cabeza ahora puedo ser una hamburguesa puedo cambiar de cabeza este juego es divertido bueno pero yo quiero salir de aquí ya investiga investiga ¿te voy a tener otra cabeza o qué? ah mira cada vez que subo aquí tengo que tener la hamburguesa ¿te voy? ¿qué hago? ¿qué hago? una triple queso esto sí es un mac menú con toda regla esto es lo que yo llamo una buena hamburguesa extra de queso con pechuga de cerdo digo de pollo perdón 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 usted chiqui pero es que me equivocaba si no te presentas pronto la bruja de luna perderá los nervios y bueno si te creías que perder la cabeza era malo bueno bueno la bruja sabe lo que me va a comer ¿no? hace falta que te lo diga cuchi cuchi me ha entrado el hambre la bruja era una hechicera especialmente chiflada llamada ez marmita arrasco en bogadante arrasco en bogadante que rico cuchi cuchi en cuanto a Jinja el acompañante minino de Kutaru había servido antaño a la diosa luna podía decirse que se iba perdiendo bastante en el cambio de dueña aquí hay algo y no lo hemos cogido hay que coger la la siempre más hamburguesas cuchi cuchi me gustan las hamburguesas oh está guay el juego cuidado con las verduras en esta cocina la cocinera está por uvas y te pueden acabar chafando el melón me gustan las verduritas o tal vez no ahí está la bruja daos prisa queridos porque los vagos serán los primeros en convertirse en concojos en concojos que coño es un concojo ven aquí bruja de mierda te mandaré a tu barrio soy una hamburguesita soy una hamburguesita soy una hamburguesita me cago en la bruja esta loca una hamburguesita una hamburguesita no una hamburguesita una hamburguesita uno Esa repelente tiene que callarse Tú eres el nuevo Supongo que querrás No puedo tocarlo todo Cógelo, cógelo, cógelo Pues no hasta que lleves Esas viernecitas de madera Hasta la sala del trono del reyoso Luna Y me traigas sus tijeras Mágicas Puedes hacerlo Porque eres un chico Muy Especial Tengo un Teja miau Cuantos chicos muy especiales Llevamos Puedes acompañarlo Que alegría A la bruja, vete a cagar Vete a cagar, bruja Y ahora Ahora estoy en su Totalo Oh, oh Esto no me gusta Pero que un hombre tan alegre No te engañe Este lugar Está repleto De trampas Repes Nunca se sale Donde se puede esconder Una cabeza Tarros Cuencos Y aparcamientos Mira por todas partes No dicen No pierdas la cabeza Por nada No perder la cabeza Hay que tener cuidado Un cuadro Como, como, como Como pego Como pego Chiqui Tengo miedo Tengo miedo Un león Seguimos adelante Cuchicos Nada nos detendrá Somos los putos Una puta rata Hay dinero Por todos lados El dinero Siempre fluye Oh Oh, mi cabeza Mi cabeza ¿Qué coño es eso? No, mira Soy un vampirín Soy un vampirín ¿Pero qué? ¿Cómo se quita la cabeza? Una pocinita Cuchi, cuchi Atac Un cuadro Una araña Pero qué cojones Ataca, ataca Vale, vale Saltamos Cuidado con la araña De los cojones Cuidado con la araña De los cojones Oh Oh, Dios mío ¿Qué coño es eso? ¿No hemos pillado Un chiquillo en pelotas? ¿Qué coño es eso? Oh Fuego 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 ¿Vale? Oh, oh Ahí hay algo ¡Pero, pero, pero ¡Otro chiquillo! ¿Qué coño es? Oh, Dios mío Oh Bien, bien Otra pocima Vamos avanzando Cuchi, cuchi Ahora soy una hamburguesita Mira, mira ¿Te apetece un whopper O un bisquín? Sin zaboy Sin peminillo Por favor Vale Vale Seguimos adelante Otro cuadro Seguimos Oh, oh, oh Algo pasa No, no ¡Qué mal! ¿Qué cojones? ¿Qué coño es eso? Tenemos un problema redondo Agáchate O nos tumbará Como a unos bolos Oh Es más que estoy entrenado ¿Sigues de una pieza? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abra, cadabra! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, Dios mío Oh Qué guapo Oh, oh, oh Ratas de mierda, ratas de mierda Llegaos a la cabeza de la araña y sube por ahí Como podéis observar, chiqui, estoy súper en... ¿Qué cojones me está haciendo? Me ha sepultado, me ha engullido Un enorme arácnido se había llevado a Kutaro Qué bonito Qué bonito Es una colchoneta, Kutiki Antes cara, había tomado a Kutaro por una de sus 10.000 crías Es difícil seguir a todas esas criaturitas, aunque se tengan 8 Soy una arañita Oh Soy una arañita Más, más, más dinero, más dinero Se que voléis, se que voléis Vamos, pelotudas Bien, gracias, gracias, gracias Me encantan las monedas de oro Nooo Me ha dejado una mierda Oh, mierda Oh, ojalá, pelotudo ¿Qué hacéis? Pinche güey ¿Por qué te cae? Quiero sacar Pero no quiero vuestras arañas de mierda Oh Oh, más oro Me encanta el oro Me encanta el oro Ahora soy una pla... ¿Qué cojones soy ahora? Soy un fucking pla... No Y... Y... ¿Qué cojones? ¡Otro niño! Soy una cabeza de plátano Soy una cabeza de plátano Oh, 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 oh Vamos, sigamos adelante, Kuchikuchi Esto se está poniendo muy interesante Magnífico, Kutaro Ahí está la entrada a la sala del trono ¿Cómo entró? Nadie había llegado tan lejos No sé ¿Y ahora? ¡Detened esta locura! ¡Os lo ordeno! Soy un cabeza plátano ¡Otro! Pero ¿qué? ¡Cielos! ¿estáis locos? ¿No sabéis quién soy? Papá se va a calentar mucho ¿Y unos son pelotas? Me gusta, me gusta. Pues sí, hombre, donde tú quieras. Soy un cara plátano. Afortunado. ¿Y ahora? Unas tirejas. Es que nunca jamás ya habéis visto la legendaria Kano. Se ha sido totalmente custodiada por unas siniestras zarzas. Retorcidos engendros de la retorcida magia del rey Oss. ¡Oh, mierda, mierda! Kutaro, te presento a Calibruz. Calibruz, te lo lograremos, Kutaro. ¡Y lo lograremos! Solía servir a la diosa Lula. Da un paso al frente, Chico. Y coge el destino con tus manos. Vigiré el destino con mis manos. Yo te elijo. Ven con papi. ¡Nunca sorpresa! Es decir, honor. ¿No lo ves? Calibruz te ha elegido. ¡Oh! Ahora soy... Cabeza plátano, manos tijeras. ¡Sí, la suerte de Kutaro empezó a mejorar! ¡Al fin y al cabo, directo de los opuestos de una distancia vacía! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo unas tirejas! Voy a cortarte un pecho. ¿Pero qué coño? ¿A quién tengo que cortarle? El primer reto del chico consistió en liberarse de la trampa en la que él mismo había caído. ¡Soy un peluquero! ¡Cáscanas! ¡Menudo desastre! ¡Ahí está! ¡Lo has tomado! ¡Soy el peluquero del barrio! ¡Y ahora! ¡Corte volador! ¡Anda, mira, mira, mira! ¡Yijí! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Pones! ¿Puedo cortarle todo? ¡Oh, Dios mío! ¿Puedo cortarlo todo? ¡No, está muy fácil, por favor! ¡No, lo has cortado como un mago! ¡Cómo no vuelvo a un gama difícil de que basquear! ¡Tú, chicos! ¡Tú, cuida bien de Calibrus! ¡Y Calibrus cuidará de ti! ¡Oh, genial! ¡Muy bien! ¡Esto es muy fácil! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo! ¡Nicomaly! ¡Algún problema! ¿Cómo has escapado? ¡Espera! ¿Cómo has entrado? ¡Miserable! ¿Qué has hecho con mi sala del trono? ¡Guardias! ¡Detened a ese ladrón! Bueno, bueno, a ver quién viene ¡Bueno! ¡De repente los gorgojos se abalanzaron sobre el templo! ¡Son como grandes! ¡Pero encerrado en cada uno de ellos! ¡Se hallaba el alma de un niño tan asustado como él! ¡Ven aquí, pelotudo! ¡Te cortaré el pelo, cabrón! ¡Así se hace! ¡Qué miedo, ¿eh? ¡Te arrancaré la cabeza de los hombros! ¡Tú no tienes tijeras como yo! ¡Si te atrapan, te convertirán en gorgojo como al resto de esos pobres niños! ¡Ven aquí! ¡Voy a cortarte el pelo! ¡Guardias! ¡Quiero la cabeza de ese maldito tulante! ¿Estás pasando un guardia al ver o la mierda? ¡Voy a cortarte el pelo! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Eh! ¡Guardias! ¡Ah, diablos! ¡Lo haré yo! ¡Sí, sí! ¡Ven! ¡Que te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima! ¡Era un tejedor! ¡De todas las creaciones mágicas de pesadilla del rey Osoluna! ¡Los tejedores estaban entre las peores! ¡Lo voy a cortar en el pelo! ¡Aquella fue la primera ración de miedo verdadero para Cutaro! ¡Pero para escapar del tejedor! ¡Demían dominar esos miedos! ¡Mi cabeza de hamburguesa, no! La cruda lucha se recrudeció y el chico tijereteó, cortó y hendió con la fría determinación de que le iba la vida en ello ¡Sí! ¡Cortaré todos tus cerebros! ¡Pinche pelotudo! ¡Apagar el aire que me estoy constipando! ¡Con la legendaria Calibrus enarbolada firmemente, Cutaro había dado... ¡Adiós, pinche pelotudo! ¡De su gran aventura! ¡Yuhuu! ¡He vencido a Ziquilurriaga porque he venido de la tierra! ¡Venga! ¡Oh! Y los pasos siguientes se tuvieron que dar caer, ya que el salvaje rey le pisaba los talones a nuestro héroe ¿Pero qué? ¡Tigre! ¡Sí, sí señor! ¿Dónde está ese granuja? ¡No habrá ido! ¡Ha vuelto, ha vuelto! ¡Señor! ¡Tiene unas piernecitas diminutas! ¡Me imagino que estará muy cerca! ¡No lo quiero cerca! ¡Lo quiero seco! ¡Oh, Dios mío! ¡Encuentra a ese ladrón o me buscaré a otro que lo haga! ¡Por favor, señor! ¡Vigilad vuestra atención! ¡Yo me encargaré de ello! ¡Os rasco la espalda! ¡Un vasito de leche! ¡Algo! ¡No! ¡Ménudas aplaguenos! ¡Bravo, Cutaro! ¡Ninguno había conseguido llegar tan lejos! ¡Más vale morir de pie que morir arrodillado! ¡Ahora me encantará oír esto! ¡Oh, quieres darte prisa! ¡Es que prefieres que los gorgojos te encuentren y que el rey oso luna te arranque brazos y piernas! ¡No, lo queremos ver! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplaude, Paulo! ¡Aplaude, Paulo! ¡Ya ha terminado mi aventura! ¡Hace mucho tiempo, en una galaxia más que muy lejana, el héroe y el tirano pronto libraría en su duelo final! ¡En juego no solo había el destino de un niño, sino el de toda la luna, la tierra, el sol y la galaxia! ¡Y, bueno, digamos que más le valía que no la piscina! ¡Oh! ¡Yuhuu! 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 ¿Quieres comprar Pupeter? Bueno, chavales y chavalas, hasta aquí esta demo, análisis, Pupeter, un nombre curioso para un juego. A lo mejor el creador de los pupitres ha hecho un videojuego y la ha llamado Pupeter, ¿eh? Ahí te dejo con la dura, cuch y cuch. Como diría Jack Daniels, dale like, suscribe y comenta. También puedes compartirlo en tus redes sociales. ¿Puntuación de este juego? Hmm. Es entretenido, gráficos normalitos y... Me han entretenido, sí. ¿Me lo compraría o no me lo compraría? Habría que ver cuánto piden por esto. Pero no es el estilo de juegos que yo os vuelvo a jugar. Pero está bien, se han llevado sus horas de proceso en crear el videojuego. Ah, está bien, hombre. Bueno, cuch y cuch. Un saludo y nos vemos. Chao, chao. Vengan, pasen todos al espectáculo de marionetas. Más fenomenal, extraordinario e inimaginable que hayan visto nunca. ¿Por qué habla tanto ese hombre? Párense para una asombrosa aventura llena de misterio, llena de peligro y llena de arte, pensada para regalar la vista y capturar el alma humana.